Soy Leandro del Moral, profesor de Geografía en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Trabajo fundamentalmente en temas de geografía del agua, de gestión de cuencas hidrográficas en relación con otros temas, ordenación del territorio, medioambiente, recursos, urbanismo, etc. Con esta breve presentación sobre conceptos fundamentales sobre la gestión del agua, no pretendo responder grandes preguntas ni resolver problemas difíciles, sino suscitar la curiosidad, el interés por estos temas y animar a la profundización. Voy a mencionar esta batería de asuntos, este es el índice, terminología básica, objetivos y metodología actual de la planificación de cuencas, grandes debates y conflictos y una mención al ciclo urbano del agua y al derecho humano del agua, que es un tema muy actual. En relación con la terminología básica, son términos bien conocidos que frecuentemente se utilizan con poca precisión, incluso con confusión. Hidrología es la disciplina que estudia las aguas de la tierra, es el concepto más general. Yo señalaría los procesos, los procesos complejos, algunos de ellos, muchos de ellos, en los que el agua tiene un papel protagonista. El ciclo hidrológico sería una expresión en la que la expresión de hidrología encuentra su acomodo, su posición más clara. Hidrografía sería la parte de la geografía física que estudia la distribución de las aguas, de las redes fluviales y otras masas de agua en el territorio. La cuenca hidrográfica es una expresión de la utilización de esta palabra. Hidráulica sería la parte de la física que estudia el movimiento y la estabilidad del agua. La mecánica del agua, y en este caso, obras hidráulicas, sería una adecuada utilización del adjetivo proveniente de este término. Hidrogeología, la parte de la hidrología que estudia las aguas subterráneas. Hidronomía, la toponima del agua, y muchas otras, ya con otras raíces, como potamología, limnología, que se refieren al estudio de los ríos, al estudio de los lagos, etc. El ciclo hidrológico, que todos conocemos. Quería subrayar dos conceptos fundamentales. El concepto de evapotranspiración, como elemento fundamental, pues es lo que resta a la precipitación, lo que deja de convertirse en escorrentía. Escorrentía tanto subterránea, porque se infiltra, y al final acaba saliendo, acaba incorporándose a la escorrentía superficial. Escorrentía total, aportaciones, caudal total de la cuenca hidrográfica, porque esto se mide en la escala de cuencas a la que nos estemos refiriendo. Otra perspectiva, otra expresión gráfica de esta misma realidad, de este mismo concepto de ciclo hidrológico, en el que se transmite la especial importancia de la evapotranspiración, de la parte de la precipitación que se evapora, que deja de ser escorrentía. El agua azul, la escorrentía superficial y subterránea, es a la que se dedica, en términos generales, la gestión del agua. Es lo que hablamos, a lo que nos referimos cuando hablamos del agua. Pero atención, el agua verde, es el agua de los ecosistemas terrestres, es la mayor parte de la precipitación. En nuestro medio mediterráneo, templado, puede ser el 70 o 75%, el medio es más árido, el 80 o el 90, de tal manera que el agua azul, la escorrentía, realmente puede ser el 10, 15, 20, 25 o 30%, dependiendo de muchos factores, por ejemplo, de la temperatura que va creciendo, va aumentando la evapotranspiración, como veremos, y va disminuyendo la escorrentía en el transcurso, en el desarrollo del cambio climático actual. Cuenca hidrográfica, porción del territorio, del que, cuyas aguas superficiales, cuyas escorrentías superficiales, converge a través de una serie, de una red fluvial determinada, en un punto, y vierte al mar a través de deltas, estuarios, o directamente en un solo punto. Dentro de ella, subcuencas, que serían subunidades de la misma, a las que también podemos considerar cuencas en sí mismas. Y un concepto que atañe a la gestión, muy importante actualmente, de marcación, porque actualmente, en la nueva normativa, a la que me referiré después, las aguas, los ríos no terminan, no mueren en el mar, penetran en el mar, en una determinada extensión del mar, las aguas costeras que están aquí señaladas, como vemos en azul, por ejemplo, en la desembocadura del Tajo, en donde se ve en el Tajo, en el que se ve claramente, más claramente. Y, por otra parte, la demarcación agrupa, en ocasiones, varias cuencas hidrográficas. En el caso del Guadalquivir, es una demarcación, con sus aguas subterráneas y una sola cuenca. Pero en el caso de las cuencas atlánticas andaluza, tenemos el Guadalete Barbate, dos cuencas que forman una demarcación. Objetivos y metodología actual de la planificación. Ahí tenemos un punto de referencia normativo, que es la directiva Marco del Agua, que es la gran ley del agua europea, directiva, que tiene que implementar en cada uno de los países, ya aprobada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, tripartitamente en el año 2000, y la que marca unos nuevos objetivos de la gestión, podemos decir, de la política del agua, fundamentales y novedosos, en consonancia con los planteamientos de desarrollo sostenible, que ya en el año 2000 estaban en vigor. Solo tendremos suministros de aguas seguros y saludables, si nuestros ecosistemas acuáticos son seguros y saludables. Y, por tanto, en base a eso, el objetivo principal de la gestión del agua, es la conservación, en caso de que está bien, o la mejora del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. No porque los legisladores europeos se hubieran vuelto fanáticos conservacionistas, sino porque el pragmatismo, la visión de futuro, la consideración seria de los principios del desarrollo sostenible, llevan a esta idea, a esta certidumbre, pensando en el bienestar humano, que es inseparable del buen estado de los ecosistemas, en este caso hidráulicos. Y el estado ecológico es complejo. No es solo la calidad fisico-química, que es muy importante, el pH, la salinidad, los nitratos, sino el estado biológico, la biodiversidad zoológica y vegetal, en cauces y riberas, la salud de los bosques de ribera, el estado cuantitativo, que es el régimen, el caudal de los ríos y otras masas, lagos, estuarios, aguas de transición, aguas costeras, el estado cuantitativo, tanto total, absoluto, como en régimen. Y los procesos morfodinámicos, o morfogeodinámicos, que esto sí que es novedoso y que eso es lo que está costando más insertar, porque no es fácil, desde el punto de vista, metodológico, de recursos, etc. Los ríos no son corrientes de agua, los ríos son corrientes de agua y de sólidos. La erosión, el transporte, la sedimentación, son fundamentales. La forma, los meandros, los brazos de los ríos, son fundamentales para la salud de esos ecosistemas, que debieran, de acuerdo con la ley europea, estar en buen estado en el año 27, a través de un complejo y desde un punto de vista de modelo de planificación muy estimable, proceso de planificación iterativa, circular, por etapas, por fases, por ciclos, arrancando en el año 2000, un plazo de nueve años para que todo esto se hubiera establecido normativamente, técnicamente en los diferentes países europeos, la propia constitución, organización de las cuencas, que en España las teníamos, pero que en otros países, como Alemania, no contaban con ellas desde el punto de vista administrativo, de gestión. del año 9 al año 15, del año 15 al año 21, en el que estamos, del año 21 al año 27, tercer ciclo, con participación pública en todas las fases de diagnóstico, de objetivos, de alternativas, de seguimiento, de la aplicación, de las medidas tomadas, de evaluación, para organizar el segundo ciclo, y así el tercero derecho actualmente, estamos en la fase final del segundo ciclo, a las puertas de la aprobación, también participativa, el modelo es muy ambicioso, la realidad, pues tiene sus pros y contras, sus limitaciones, pero el modelo es muy ambicioso, a las puertas de la aprobación del tercer ciclo de planificación, al unísono en todos los países europeos, por supuesto, con criterios similares, los mencionados anteriormente, aunque por supuesto, es cada uno adaptado, a sus condiciones, ecológicas, hidrológicas, geográficas propias, y por tanto, con una concreción, muy diferente, de los objetivos, en el Rodano, en el Guadalquivir, en el Rhin, o en el Danubio, o en la desembocadura del Danubio. ¿Cuáles son los grandes debates, y conflictos actuales, de la gestión, la aplicación de toda esta, desde luego, las dificultades de aplicar, toda esta normativa ambiciosa, pero, el marco, el telón de fondo, del cambio climático, y de los efectos, ya sensibles, ya, ya, identificados, y con un proceso de cuantificación, y con escenarios futuros, a 25, 50, 75 años, disminución de esa escorrentía, de la que hemos hablado, tanto superficial, como subterránea, ya no, sólo, por la disminución de precipitaciones, y la mayor irregularidad, de dichas precipitaciones, etcétera, la disminución del carácter nivoso, de la precipitación sólida, por ejemplo, que influye, sino, la propia temperatura, que aumenta la evapotranspiración, el deterioro del estado físico-químico, cuantitativo o biológico, que son, el objetivo de mantener o recuperar, al disminuir los caudales, menor dilución, aumento de la temperatura, intensificación de los procesos de eutrofización, que son los del consumo del oxígeno, por la aportación de materiales, sustancias nitroficadas, el aumento de especies invasoras, en este caso, como en tantos otros ecosistemas, la destrucción de hábitats, etcétera, el incremento de caudales de avenidas, la intensificación de los procesos de los extremos, tanto avenidas como sequías, que es bien conocido, y todo esto provoca o aumenta, o intensifica, las tensiones sociales, económicas, la competencia por los usos, etcétera. Con este telón de fondo, el cambio climático, en términos más concretos, de usos, de acciones antrópicas, más directas e inmediatas, tenemos, en general, en España en particular, y más en particular, todavía en Andalucía, un problema, en relación con la gestión del agua, y el estado de los ecosistemas acuáticos, el crecimiento del dragadío. Por encima de las previsiones de todas las planificaciones. El dragadío también tiene sus planificaciones, que así, la propia planificación hidrológica, incluye previsiones, diagnósticos, y previsiones de evolución del dragadío, que la dinámica real las ha superado. En la línea negra, tenemos más oscura, azul y oscura, tenemos la evolución real del dragadío, que ha desbordado todas las previsiones, y que estamos, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, cerca de 900.000 hectáreas, o en toda Andalucía, un millón doscientas mil hectáreas, es el factor fundamental de consumo, de uso y consumo, porque el consumo neto del dragadío, otros usos, como el urbano o el industrial, no digamos el hidroeléctrico, devuelven los caudales, más o menos alterados, pero los devuelven, mientras que el dragadío, en buena parte, cada vez más, porque se intensifica. Hoy en día, ya no hay un problema, en general, y menos en Andalucía, de despilfarro, de mal uso del agua, también continúa, en algunos lugares no, pero la situación general, es la eficiencia, la modernización, el riego localizado, eficiente, pero ese riego localizado, eficiente, tiene un consumo neto mayor, esa ausencia de pérdidas, de retornos, que alimentaban las aguas subterráneas, o los cauces, aguas abajo del regadío, han disminuido, porque hay más biomasa, hay más productividad, por supuesto que hay más rendimiento, hay muchas ventajas, pero la intensificación, y el caso paradigmático, del olivar, es un factor, desde el punto de vista, de la gestión de los recursos hídricos, muy problemático. Y por último, una mención breve, como todo lo demás, al ciclo urbano del agua, y al derecho humano, la prioridad, de los usos urbanos, que son los usos de toda la población, que son los usos de la población rural, de la población dispersa, de la producción urbana, de la producción metropolitana, los usos domésticos, pero también los usos de todas las actividades terciarias, sanidad, administración, bancas, seguros, comercio, y, en gran parte, los usos de la actividad industrial, conexa a las redes de abastecimiento urbano. Hay un sector de la industria, con tomas singulares, que es, los usos específicamente industriales, que pueden ser en Andalucía, entre el 5 y el 10, en otros lugares, si nos vamos a Huelva, pues son el 30%, pero en términos generales, la de 5 o 10, mientras que los usos urbanos son el 10, en torno también al 10, e incluyen todas las actividades que he mencionado, las básicas del uso doméstico, de boca, y de necesidades básicas de higiene, etc., de la población, y todas las actividades económicas terciarias y secundarias, que constituyen la gran parte de la actividad económica de cualquier país, y, en nuestro caso, de la comunidad autónoma andaluza. En este punto, como hemos visto anteriormente, recientemente, las Naciones Unidas han declarado el derecho humano al agua, que no se había formulado expresamente, y que esto ha dinamizado incluso en regiones, en continentes, como el europeo, que nos considerábamos un poco ya más allá de la necesidad de defender el derecho humano, a darnos cuenta que no, que aunque el nivel de garantía y de calidad de prestación de este servicio es muy alto, no es completo, y en situaciones de crisis como la que hemos vivido en el año 8 o 10, o como la que hemos vivido, y estamos viviendo todavía en la situación de pandemia, hay franjas de la población, hay agujeros negros de carencia, de ausencia del servicio adecuado del agua, que para una gestión del agua desde un punto de vista geográfico, es fundamental. Muchas gracias. 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 Gracias.